Este 2022 nos dejó muchos hechos y cosas que recordar, pues precisamente hace unas semanas Edith y yo en este espacio hacíamos por lo menos un resumen del aspecto judicial, de los casos que tenemos en los tribunales y que en la etapa en que se encuentran precisamente para, o que se encuentran hasta ese momento en 2022, para el 2023 pues hay proyecciones precisamente de cómo se estarían llevando estos procesos en la justicia, pero también hay otros elementos en el que hacer de la vida nacional que han transcurrido durante este año 2022, que uno lo puede ver como algo lejano, sin embargo ocurrió en este año y una de las principales o de las primeras cosas que se hizo, digamos de manera así significativa y que impactó y ya marcó definitivamente un cambio en República Dominicana, fue cuando el presidente de la República en febrero de este 2022, pues anunció el fin de las restricciones y uno decía, pero cómo va a ser en este país si la OPS todavía está hablando de que estamos en pandemia y cómo República Dominicana dice que ya no se va a utilizar la mascarilla, que no es obligatoria, que no hay que presentar la tarjeta de vacunación, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ha demostrado de que las medidas que han tomado nuestras autoridades pues han sido la correcta, porque además de que nuestro país ha sido reconocido a nivel internacional por el manejo que han dado a la pandemia del COVID-19, también para este manejo que se ha dado pos la retirada de las mascarillas de manera obligatoria, pues los índices de verdad que no han aumentado más que ahora en este mes de diciembre por el cambio de clima, por los virus que tenemos constantemente, pues hubo un pico en el aumento de casos de COVID-19, sin embargo ya ellos fueron reduciéndose, es decir que se volvió otra vez a la estabilidad. Entonces en ese sentido nuestro país pues sí ha tenido digamos un desempeño positivo en aspecto del manejo de la pandemia que resulta que somos referente a nivel internacional. También algo importante que surgió en este 2022 fue toda esta bruma que se generó a nivel mundial con relación al conflicto de Rusia y Ucrania, y esto pues obviamente repercutió en el aumento de la inflación en nuestro país, que ya venía precisamente afectada por la crisis generada del COVID-19 porque estaba todo cerrado, o sea la pandemia cerró todo, o sea la economía mundial se paralizó y uno estaba en qué iba a pasar, y cuando ya pensábamos que nos estábamos recuperando pues surgió este conflicto internacional, que ahí nos dimos cuenta de que nosotros dependemos y recibimos suministro de materia prima de Ucrania, Ucrania un país que nosotros si lo hubiésemos escuchado uno o dos veces en nuestra vida probablemente era mucho, pero luego nos dimos cuenta que efectivamente lo que ocurre en Ucrania, lo que está con Rusia, en esta otra parte del mundo pues afecta a nuestro país porque al final tuvo impacto en la cadena de suministro, recordamos que aumentaron los precios, aumentaron los fletes, hubo una incertidumbre, en el caso de Europa está viviendo de hecho porque Rusia le cerró el gas, eso es otro tema de manera particular, la economía del mundo se vio muy afectada, nuestro país estuvo en la obligación de hecho de establecer de manera focalizada subsidios, que entendemos que uno de los miedos que se tenía en este entonces, tomando el COVID-19 como referencia, primero los países tenían temor de que con la crisis generada por el COVID-19 pues hubiese una revuelta en los diferentes países, precisamente por el tema de la inflación, cuando vino el conflicto de Rusia y Ucrania pues el temor se agudizó mucho más, y entonces vimos que las autoridades tomaron una serie de medidas en aspectos focalizados, que uno entiende que esto de cierta manera ayudó a paliar la situación y el temor que tenía la población en este particular, y los resultados se han visto, si mucha gente ha tenido que se le ha afectado sus recursos, por ejemplo las personas que tienen préstamos, que no tenían tasa fija, vieron aumento de los préstamos porque el Banco Central aumentó la política monetaria, y esto implicó que los bancos también fueron aumentando la tasa de interés, y entonces con ello el aumento de los préstamos, el aumento de la canasta básica, vimos que hubo un gran despliegue del gobierno precisamente para crear programas junto con el INESPRE, en los supermercados, en otras plazas, de poner también más puntos de INESPRE, que fueron también algunas de las medidas que ayudaron en cierto modo a bajar la tensión, sin embargo no dejó de ser un gran problema porque la gente siguió ganando los recursos que gana, pero la comida cada vez más cara, recordamos que el pollo llegó a niveles que algunos decían, estaba hasta 90 pesos, luego se estaba diciendo que era mentira, pero todo eso, todo esto pues surgió en este año 2022 como parte del tema económico, los aspectos monetarios, un tema fundamental y República Dominicana volvió y fue parte de la mirada internacional, ha sido lo que tiene que ver con las deportaciones, República Dominicana intensificó no solo la cantidad de deportaciones, sino también la manera y las jornadas de búsqueda de migrantes en la República Dominicana, que ha sido cuestionada precisamente por los métodos que se han implementado, de hecho los Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos precisamente alertando de que los que son negros o de test negra, pues tienen que tener cuidado en República Dominicana porque ya la parte de la deportación comenzaba más por un aspecto del color de la piel y ni siquiera te tomaban estos elementos en consideración si estabas o no legal y prácticamente eras detenido por las autoridades, esto generó una gran cadena de denuncias que al día de hoy todavía permanece, porque también la manera en que han sido deportados y retenidos los migrantes, el caso de niños no acompañados en las fronteras, esto fue también parte de unos levantamientos que hizo la UNICEF en Haití relacionado a niños que fueron llevados de República Dominicana sin estar acompañados, es decir, sin sus padres o un tutor de manera particular, la condición de migrantes haitianos que aún, o dominicanos también de ascendencia haitiana, que con documentación y otros precisamente por el fallo de la sentencia 168.13 y falta de aplicación de la ley 169.14, estaban sufriendo o sufren el tema de la falta de documentación, también han sido víctimas de esta parte de deportaciones, las mujeres embarazadas, recordemos también toda esta campaña que comenzó en el 2021, pero también continúa en el año 2022. Todos esos temas, pues precisamente, colocaron a República Dominicana no solo en la mira de nosotros en el país, sino también a nivel internacional, y fueron muchos los cuestionamientos, Naciones Unidas se pronunció, pero también esto vino a la par con la intensificación de la crisis, en Haití, que República Dominicana también en este año, pues elevó sus voces en más escenarios, exigiendo que haya una intervención específicamente de Naciones Unidas, para que haya una intervención armada en Haití, para pacificar, porque los niveles de violencia, pues aumentaron a unos, de manera trascendental, y de hecho, la última semana, hace apenas dos semanas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la República Dominicana volvió a repetir el planteamiento, y ponía unos datos escalofriantes, de acuerdo a lo que se ha podido recoger de lo que se está viviendo en Haití. Entonces, en términos de la política internacional, y de las situaciones con los migrantes de la República Dominicana, el tema Haití fue muy central durante este año 2022. Vimos a los partidos políticos también tomar todo esto más intensificado, como parte de su bandera política o de proyecto de campaña. Vimos a un Abel Martínez, quien ha sido electo como candidato al Partido de la Liberación Dominicana, pues que siempre ha sido un abanderado del tema de la migración, y que regular la migración, y sus métodos, que han sido muy cuestionados precisamente, de cómo abordar este tema desde Santiago de los Caballeros, pues su discurso también tomó mucha fuerza. En el caso de Leonel Fernández también estaba en ese sentido, es decir, que el tema haitiano, el tema de la crisis Haití, el tema de la migración, durante este año 2022, pues se debatió a gran escala en la República Dominicana. Sin embargo, hay otro aspecto que también fue de vital importancia. Yo estoy haciendo un pequeño resumen para un poco completar o concretar lo que ha sido nuestro año 2022 en materia de seguridad ciudadana, que es otro elemento que preocupa a la sociedad dominicana. Primero hablamos en el tema económico y vimos cómo está el aspecto económico. Hablamos del tema de la migración, porque es un punto también importante en nuestro país y ha calado durante este año 2022. Y en lo que tenga que ver con seguridad ciudadana, pues definitivamente ha sido una de las cosas negativas de este gobierno. No han podido definitivamente llevar a cabo este plan de seguridad ciudadana que se le prometió a la ciudadanía. Los niveles de inseguridad aumentaron. La reciente encuesta en hogar reflejó los índices de que la población, más del 60% de la población, no se siente segura en salir a las calles, no anda con dinero en efectivo, la gente tiene temor a la inseguridad, andal de noche, es decir, la encuesta en hogar, que es con relación a este año 2022, arrojó todos esos detalles que en temas de seguridad ciudadana se le ha ido, digamos, la mano a este gobierno, pero ha sido un problema estructural. O sea, nosotros sí tenemos que reconocer que la parte de la delincuencia, la criminalidad es algo que cada año ha ido en aumento y los diferentes gobiernos lo han tenido como hándica. Es decir, yo recuerdo el caso cuando se empezó de las primeras políticas de seguridad ciudadana fue en el gobierno de Leonel Fernández y se empezaron muchísimos planes y se hablaban al respecto, sin embargo, luego las estadísticas demostraron que la inseguridad, la criminalidad, pues iba en aumento. Cuando vino el presidente Danilo Medina también implementó planes de seguridad ciudadana que igual fueron a traer resultados que de momento te dan, al momento de que se está implementando, digamos, de inmediato, uno siente cierta tranquilidad, pero ya a medida que va tomando ritmo, a medida que va pasando el tiempo, pues los planes de seguridad ciudadana han asimismo ido, yo no quiero decir que han fracasado, sin embargo, no han dado los resultados esperados y la policía ha tenido que recurrir a los de siempre, los famosos intercambios de disparos para supuestamente matar en un enfrentamiento a la policía, a personas que ya están vinculadas a redes de criminalidad y en las últimas semanas, pues precisamente los vimos, el caso más reciente fue el de los alcarrizos, pero recordamos que en Villa Meya, en Los Guaricanos, que fue también parte de los detonantes que hubo en Santo Domingo Norte durante este año, pues precisamente se abordaba este tema de cómo la delincuencia focalizada en diferentes sectores, pues ha estado asumiendo o ha estado teniendo mayor cuerpo y operando con total impunidad. Entonces, en nuestro país este tema también, digamos, ha sido importante en este año, el plan de seguridad, también el plan de reforma policial, que uno tenía algunas esperanzas de cosas que fueran cambiando. Entendemos que no es una situación que de la noche a la mañana va a generar cambios, pero uno de los temas que hizo mucho ruido fue cuando el asesor para la reforma, el comisionado para la reforma, refirió un dato que ya uno conocía, que es cómo estaba el nivel de corrupción en la Policía Nacional, y él hablaba que era una estructura que estaba desde la dirección central, desde la cabeza hasta lo más bajo. Y fue un tema que generó mucho debate porque, aun siendo un tema conocido, la gente esperaba o ha reaccionado de manera a favor y en contra, especialmente algunos que fueron directores de la policía o jefes de la Policía Nacional en su momento. Es decir, que este 2022 nos ha dejado muchos hechos en diferentes elementos, casos de violencia muy fuertes, la verdad, el tema de los feminicidios, y ayer veíamos el penoso caso de un padre que mató a sus dos hijos y luego se suicidó solamente para provocarle miedo, dolor y sufrimiento a la madre porque era un aspecto ya de venganza, un modo de ver que le va a infringir dolor, y eso lo veíamos en los medios de comunicación. Hasta principio de diciembre teníamos 58 mujeres que fueron víctimas de feminicidio en este año. Luego también siguieron varios reportes de casos, leí en la semana, de poblaciones transexuales y homosexuales que también fueron asesinados. En lo que va de año creo que hablaban de unos 13, si mal no recuerdo la cifra, que se presentó en este reporte periodístico, que es también un caso importante y que las autoridades pues tienen que tomarlo en cuenta. Recordamos el caso así de manera rápida de un joven que a través de la aplicación Grindr que fue contactado y luego fue asesinado y tiraron su cuerpo en un matorral. Luego también tenemos el caso del joven de Ocoa que fue encontrado en los kilómetros aquí de la carretera Sánchez, que fue descuartizado. Otro hecho que también generó mucha indignación social fue la muerte de David de los Santos en un cuartel de destacamento de la Policía Nacional, donde fue salvajemente golpeado, aún teniendo una situación de crisis de salud mental, o sea, y no se le dio asistencia. Es decir, tuvimos muchísimos casos y algo también que generó entre risas, risa, impotencia y al mismo tiempo rabia fue también lo que tiene que ver con mantequilla, que todo el mundo recuerda este genio que salió en Sabana Grande de Boya diciendo que tenía la fórmula. Mucha gente invirtió sus recursos, lamentablemente perdieron. Habían personas que dieron hasta 400 mil pesos, dinero de su retiro, de su pensión, gente que estaba ahorrando para su casa, pues confiando en este joven llamado Wilkin Garcías, que luego se apodaba mantequilla, que iba a reproducir, a multiplicar, a triplificar los montos y nada, resultó ser una estafa, un esquema piramidal, el sistema Ponzi. Las autoridades pues llamaron la atención. Creo que con esto también se generó, digamos, un nivel de conocimiento y conciencia en la población. Sin embargo, no es capaz que puedan aparecer otros más. Necesitamos mejorar la legislación en ese sentido. Se prometió precisamente poner un anteproyecto de ley para abordar este tema y evitar que, digamos, que puedan surgir otros mantequillas en la República Dominicana y tengamos esta situación de manera particular. Así que yo creo que esto, así fuera de lo más jurídico de los casos de corrupción que normalmente nosotros escuchamos o que le damos seguimiento, como el caso Medusa, Coral, Coral 5G, el caso Antipulpo, que tiene que ver con corrupción administrativa. Teníamos otros casos en la República Dominicana que pasaron y que fueron de mucha importancia y que, de hecho, nosotros quisimos recordar el tema de los desaparecidos, que sigue siendo un reto para nuestro país y nuestras autoridades, es algo que está pendiente. Sin embargo, hacemos este pequeño resumen para recordarles a ustedes este elemento porque entonces en el siguiente bloque sí queremos compartir con ustedes estas cosas que uno está esperando, esperanzado para este 2023, de lo que se puede esperar o lo que uno por lo menos está pendiente a recibir o como pretende recibir este 2023. Hacemos una pausa y retornamos con más en la cosa como es.